¡Muy buenas! Y os traigo un nuevo top. Y en esta ocasión vamos a seguir con la serie de tops juegos raros de Roblox, ya que esta es una de las series que más apoyo ha recibido en el canal. Y es que no me preguntéis por qué, pero teniendo juegos tan buenardos en Roblox... ¡Buenardo! ¡Buenardo! Los jugadores de Roblox siguen prefiriendo jugar estos juegos de tinta extraño y perturbador. Supongo que sea porque todos andamos un poco cansados de los juegos de siempre, y pues nos apetece probar algo diferente, sobre todo si es algo raro y divertido. Y si este es tu caso, os he acertado con el vídeo, porque os traigo 7 juegos de Roblox raros pero divertidos. Y una vez hecha esta introducción, vamos con el top. Número 7. Windows Error Simulator. Empezamos el top con un juego de simulador que quizá alguno de vosotros ya conocíais. Y es que este juego va a disimular que has descargado el Minecraft 100% real no fake desde Softonic. ¿Por qué es que con tantos errores es lo que parece? Bueno, además de provocar errores y llenar la pantalla de este molesto error, también puedes hacer otras cosas como cambiar el fondo de pantalla. Pues como que no noto la diferencia. Puedes jugar al Buscaminas. Puedes jugar al Snake. Puedes cambiar el cursor a tu gusto. Y también puedes jugar a otros juegos que también están muy divertidos. Incluso puedes mandar sugerencias a través de Clippy. Así que pasando con la puntuación, Windows Error Simulator se va a llevar un Yanuk y medio en diversión. Porque seamos sinceros, no creo que este juego dé más de 5 minutos de diversión. Y en cuanto a la rareza, aquí sí que ya gana más puntos, ya que se va a llevar 3 Yanuk en rareza. Entrar a un juego de rolos y que parezca que tan hackeado el ordenador es bastante curioso. Con lo que contando todo esto, Windows Error Simulator se va a quedar con el séptimo lugar en el top. Número 6. The Baby Car Driving. Continuamos el top con uno de esos juegos que te harán replantearte tu fe en la humanidad. Y es que a quién se le ocurrió hacer la idea de este juego, no sé si es un genio o un troll con mucho tiempo libre. Pero bueno, hablando de The Baby Car Driving, este es un juego en el que todos los vehículos tienen la cara de algún rapero o cantante del momento. Y de verdad que verlos es cuanto menos perturbador. Pero curiosamente, los coches se manejan bastante bien. Oye, de eso no me voy a quejar. El mapa en este juego es un circuito circular sin mucho más contenido en cuanto a una carrera se refiere. Pero oye, encontraréis una rampa en la que podéis meteros dentro de The Baby. Y aquí podéis hacer un obvio hasta salir, bueno, ya sabéis por dónde. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Así que pasando con la puntuación, The Baby Car Driving se va a llevar dos y anuncio y medio en diversión. Ya que bueno, las mecánicas de coche no están ni tan mal. Podéis hacer incluso algunas carreras con vuestros amigos. Y en cuanto a la rareza del juego, este se va a llevar tres y anuncio y medio, ya que entre la ambientación del juego y las cabezas deformes, este deja una sensación bastante extraña cuando lo juegas. Con lo que contando todo esto, The Baby Car Driving se va a quedar con el sexto lugar en el top. Número 5. Beat Up Simulator. ¿Alguna vez has pensado en vengarte de alguien y no sabes cómo hacerlo? Pues si tu víctima tiene cuenta de Roblox, este es tu juego indicado, ya que aquí puedes vengarte de él de cualquier manera que imagines. Uh, me interesa. Beat Up Simulator es un juego bastante simple, que básicamente trata de vestir a dos maniquíes y hacer que se den de toñas hasta que te aburras. En este juego puedes cambiar el estilo de la habitación y poco más, pero por otra parte, cuenta con una amplia variedad de golpes para cebarte con el otro jugador. Por aquí os dejo algunos de los movimientos que podéis encontrar en el juego. Así que pasando con la puntuación, Beat Up Simulator se va a llevar tres y anuncio y medio en diversión, ya que los movimientos con los que cuenta este juego son de lo más divertido, y es que con este juego puedes pegar a quien te dé la gana. Y en cuanto a la rareza del juego, no es que sea muy extraño. Bueno, a ver, que te saquen un rayo de la barriga, así que es un poco extraño. Con lo que se va a llevar dos y anuncio y medio en rareza, con lo que deja Beat Up Simulator con el quinto puesto en el top. Número 4, Snow Day. Y en el puesto número 4 os traigo un juego que combina el combate con la comedia, en el que básicamente sois un muñeco de nieve que tiene como objetivo darse de bolazos con los otros muñecos de nieve. Snow Day es un juego bastante simple, solo tendréis que agacharos para recoger bolas de nieve, y luego tendréis que tirárselas a la cara a los otros jugadores. Y no sé, esto es todo. Bueno, no, a ver, hay más cosas. El mapa está bastante trabajado, y además podéis conseguir algunos accesorios que luego os podéis equipar. ¡Oh, oh my god! O incluso también podéis conseguir accesorios abriendo cajas. Así que pasando con la puntuación, Snow Day se va a llevar 4 de la noche en diversión, ya que con todos contratados lanzando bolas de nieve, resulta ser de lo más divertido. Lo único es que al principio os costará lanzar bolas de nieve, ya que esas tienen mucha caída, y tendréis que calcular bien para dar a vuestro objetivo. Y en cuanto a la rareza del juego, Snow Day no es realmente un juego muy raro, pero sí que es un juego bastante atípico para ser de Roblox. Con lo que se va a llevar 2 y a noche y medio en rareza, con lo que contando todo esto, Snow Day se va a quedar con el cuarto puesto en el top. Número 3, Silly Simulator. Y en el puesto número 3 os traigo un juego que nuevamente combina el combate, la comedia, y ese tinte perturbador que dan algunos creadores a sus juegos. Y es que para empezar, solo hay que ver el personaje con el que cuenta Silly Simulator, el cual podemos personalizar. Aunque eso sí, no demasiado. Por cierto, dato curioso, ¿sabías que los creadores de Silly Simulator son los mismos creadores de Arsenal? Gracias por el dato crack, pero nadie te ha preguntado. Silly Simulator es un juego que consiste en darse de toñas constantemente, y es que para mi sorpresa, y seguramente también para la vuestra, es un juego que tiene buenas mecánicas de combate, solo hay que ver la cantidad de controles que tiene. Todas estas mecánicas las tendréis que usar para noquear a vuestros rivales en una buena cantidad de mapas diferentes. Que por cierto, respecto a los mapas, estos juegan un papel muy importante a la hora de combatir, ya que si por ejemplo te dejas hacer un uppercut en este mapa, la habrás liado bastante. O si por ejemplo te empujan en este mapa, te insta mueres. Así que pasando con la puntuación, Silly Simulator se va a llevar 4 y a noche y medio en diversión, ya que los combates son de lo más divertido, incluso cuando mueres, hay muchos efectos de sonido que hacen muy divertido y único al juego. Y en cuanto a la rareza, este se va a llevar 3 y a noche y medio en este aspecto, ya que los personajes, las mecánicas de combate y la ambientación del juego, hacen un juego de lo más raro. Con lo que contando todo esto, Silly Simulator se va a quedar con el tercer puesto en el top. Número 2, Ragdoll Simulator. Y en el puesto número 2 os traigo un juego que estoy seguro de que muchos de vosotros ya conoceréis, ya que los juegos de Ragdoll son muy populares en Roblox. En Ragdoll Simulator, contamos con un montón de objetos y mecánicas con las que puedes dar de toñas a tu avatar. Además de todo esto, también lo podéis hacer con Noob Sky por el mapa, con lo que si con VTAP Simulator ya erais malas personas, aquí lo seréis por dos. Por el mapa de Ragdoll Simulator, encontraréis muchas zonas con las que podéis probar la dureza de vuestro avatar, como tirarse por unas escaleras, tirarse al vacío, tirarse a la lava, meterse en una habitación con camas elásticas, engancharse a un cuete, o entrar en un campo de minas. Además, en este juego contamos con muchos ítems diferentes, los cuales la mayoría son de pago. Por ejemplo, podéis haceros enanos, podéis pegar enanos, o podéis intentar pegar a gigantes. No recomendado. Y respecto a más mecánicas con las que cuenta el juego, tenemos el Ragdoll, obviamente, la primera persona, que la verdad es tan mala como la del GTA V, y una función de antigravedad, la cual es muy divertida. Así que pasando con la puntuación, Ragdoll Simulator se va a llevar cuatro y a noche y medio en diversión, ya que el mapa ofrece muchas posibilidades de dar toñas a vuestro personaje. Y en cuanto a la rareza, pues hay enanos, hay gigantes, hay toros, hay martillos, cohetes, noobs, y en fin, un montón de cosas random juntadas todas en el mismo juego, con lo que se va a llevar cuatro y a noche en rareza. Con lo que una vez contado todo esto, Ragdoll Simulator se va a quedar con el segundo puesto en el top. Número 1, Bulk Tab. Y el primer puesto del top solo va a llevar un juego bastante reciente, ya que ha salido hace menos de un mes. Y en pocas palabras, es un juego que consiste en destruir todo lo que se te ponga por delante. Nada más entrar, os daréis cuenta de que vuestro personaje está mamadísimo, y que podéis acabar con cualquier cosa que se os ponga por delante. Podemos pegar tanto a los jugadores que hay en la partida, como destruir todos los edificios que hay en el juego. Y es que destruyendo estos edificios, nos darán gemas, las cuales sirven para desbloquear nuevas habilidades, y así causar todavía más caos. Y una de las cosas divertidas que tiene este juego, es que además de poder pegar puñetazos, podemos agarrar algunos objetos, podemos agarrar bidones explosivos y causar unos buenos destrozos, o podemos agarrar a los pobres NPCs que no han hecho daño a nadie. Y es que estos NPCs, podemos lanzarlos contra otros NPCs. Madre mía, soy mala persona. Y si todavía queréis ser peores personas, podéis pegar despatadas porque sí. Toma. Toma. Madre mía, voy a ir al infierno. Así que pasando con la puntuación, Valked Up se va a llevar unos bien potentes 5 millones de oro en diversión. Y es que entre los destrozos, las misiones que podéis hacer, y el maltrato a los NPCs, os lo vais a pasar realmente bien en este juego. Y en cuanto a la rareza, este se va a llevar 3 anuts y medio, ya que bueno, el juego no es el juego más raro que ha aparecido en el top. Pero os puedo asegurar que sí es el más divertido, con lo que os recomiendo mucho jugarlo. Con lo que una vez contado todo esto, Valked Up se va a quedar con un muy merecido primer puesto. Y bueno, esto ha sido el top. Espero que os hayan gustado los juegos que os he traído hoy. Y antes de terminar el vídeo, le quiero dar mil gracias a todos los que habéis usado vuestro boost en mi canal de Discord. Y es que ya tenemos 34 mejoras en el canal. Y también chicos, como siempre, quiero agradecer muchísimo el apoyo a todos los miembros del canal. Así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado el vídeo, no olvides dejar un buen like y comentar qué te ha parecido. Además puedes suscribirte para no perderte más contenido como este. Así que dicho esto, me despido. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias!